Tanto el gobierno anterior como este gobierno, ninguno de los dos gobiernos en el Estado nos pudo dar soluciones. Nosotros estamos siendo acallados constantemente, ya nos sacaron los equipos dos veces, una vez en septiembre del año pasado, ahora de vuelta. Nosotros lo único que necesitamos es que nos den un permiso provisorio, un permiso experimental, mientras se resuelve la situación de los concursos que no hubo compromiso en el gobierno pasado. Este gobierno al principio, en su inicio de gestión, ya le dio a los medios privados, a las grandes empresas, ya les dio 15 años más de licencia. Entonces nosotros no entendemos cuando nos dicen que hay compromiso con la libertad de expresión y con la pluralidad de voces. Lo que hay que entender es que tenemos que terminar de acomodar el espectro que no está acomodado para nadie. Si le acomodaron en 10 días, le acomodaron a las empresas que ya tenían previamente licencia, mismos que se les habían acabado las licencias, ya se les habían extendido 10 años, hacía 10 años, les extendieron 15 años más las licencias a los canales de tele. A ellos si les acomodaron en el espectro, eso se libera y hay lugar para el comunitario. Eso es lo que necesitamos. Es difícil el tema de la licencia provisoria. Yo estuve averiguando, es difícil otorgar la licencia provisoria. Un permiso experimental. Te la pedimos bien administrativamente el miércoles primero de junio, entró por mesa de entrada acá. ¿Y hoy qué es? Hoy estamos a 7 de junio. Día el periodista, día que Antena Negra está siendo criminalizada en Canal, en Comodoro. Para no damos un acto, sigamos teniendo una charla como la estamos teniendo. Estamos teniendo, pero esa es la parte. La causa la tenemos nosotras. Si la estamos teniendo. Además, esto va a ser en el marco de una causa judicial que tenemos. Tenemos el anterior presidente de la cooperativa procesado, la actual presidenta de la cooperativa imputada. Bien, pero la situación de riesgo que estamos teniendo, en cuanto ya hay un compañero procesado, que le piden 150 mil pesos y yo va preso, ¿es verdad? No. ¿Es por esa causa judicial no tiene que ver? No. No, 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 no. Tiene que ver, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué tiene que ver? Porque el mismo ProSegur no está en el plan de migraciones de... No, si a ProSegur también se lo está viendo. Se tiene que ir ProSegur también. Claro. Por favor, les pedimos que hagan conocer el caso este. Hay compañeros de acá que ya lo han hecho, lo han escrito en su diario. Por favor, necesitamos difusión. Necesitamos que este caso se conozca. Para que efectivamente quienes tienen que hacerse responsables de esto y tienen que solucionarlo, lo hagan.